Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Besitos para cada uno de ustedes. Chicos, les cuento. Hoy vamos a hacer algo muy bonito, pero miren lo que encontré. Les voy a mostrar. Miren, encontré dos cestas que yo pensé que las había perdido y las encontré con hilitas estaba. Miren, tengo dos cestas. Uno color negral y el otro color rosa. Pero acá pasa algo. Acá pesa mucho porque está lleno de objetos. Vamos a ver qué cosas tengo por acá. Tengo mouse, tengo pulmones, más pulmones, tengo pincel, tengo una pintura, tengo un resaltador, también tengo por acá un perforador. Y está lleno, está pesado, está muy lleno. Pero miren esta cesta de acá, la rosadita. No hay nada, está vacío. Esta cesta está llena de útiles escolares y esta está vacío. No hay nada. Muy bien, chicos. Ahora miren a pisar. Miramos acá, ven acerca de por favor. Tengo dos hermosos árboles. Y en este árbol, adivinen qué cosa crece. Manzanas. Muy bien. Las manzanas, recuerden que son muy buenas para los dientes. Ayudan a plantear los dientes. Y aparte que es mi fruta favorita. Pero los dos árboles están vacíos. Pero miren lo que vamos a hacer ahora. Le vamos a poner, ¿qué cosa? Unas deliciosas manzanas. Unas deliciosas manzanas que nos van a ayudar a tener los dientes blanquitos. ¿Ya? ¿Cuántas manzanas es que estoy poniendo? Uno, dos, tres, cuatro y cinco manzanas. A ver, voy a volver a contar de repente me he confundido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco manzanas. Este árbol está lleno de manzanas. Y este árbol está vacío. No hay ni una manzana. Ya no me quedé ni una manzana. Este árbol está lleno y esto está vacío. Así como mi césar que yo tenía. Esta de acá estaba lleno y esto vacío. Muy bien, chicos. Ahora ustedes van a ver en su hojita que tienen ahí en casita. También van a trabajar. Van a ponerle hojas secas en el nido donde está lleno de pajaritos. Y al nido que está vacío le van a marcar. Muy bien, chicos. Les dejo un besito. Nos vemos mañana. Chao.